¡Vaya! ¡Hasta que salió el insecto! ¡Prepárate! ¡Yuida naranja! ¡La batalla comienza! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Eres alto, señor Ante! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Atrás de ti! 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 ¡Has hecho algo muy a loco! ¡Me desespero! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Esto no ha terminado! ¡Te dice esperar! ¡Habá! 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 ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Para la libertad! ¡Para la libertad! ¡Toma eso! ¡Estoy de cerca! ¿Qué dices? ¡Toma esto! ¡El ataque! ¡Ringmas! Muy bien, ahora sigue mi turno. ¡Si! ¡Soy Supervegeta! ¡Gracias por ver el video! 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 La pelea ha terminado. Esto es el colmo.